Oye mami, pon tu cuerpo en la fiesta y ponte a bailar Amor, amor ¿Por qué dijiste tú que me querías? ¿Por qué dijiste tú que me amabas? Y en verdad no sentía nada por mí, dime por qué, en cambio yo te amé Te di todo el amor, te di todo el querer que siempre tú has soñado Y ahora vienes a pedir perdón, vienes llorando por mi amor Dices que fue solo un error, que yo te perdoné No, yo no te puedo perdonar por lo que hiciste a mi corazón Tú lo has dejado hecho un pedazo sin razón Yo ya no quiero nada de ti, ni nada de nada de ti Desde donde estuviste antes, ya no quiero nada de ti ¿Por qué dijiste tú que me querías? ¿Por qué dijiste tú que me amabas? Y en verdad no sentía nada por mí, dime por qué, en cambio yo te amé Te di todo el amor, te di todo el querer que siempre tú has soñado Y ahora vienes a pedir perdón, vienes llorando por mi amor Dices que fue solo un error, que yo te perdoné No, yo no te puedo perdonar por lo que hiciste a mi corazón Lo has dejado hecho un pedazo sin razón Yo ya no quiero nada de ti, ni nada de nada de ti Desde donde estuviste antes, ya no quiero nada de ti Ponte los teclados, Javier Y baila, Paulito Lujar Y baila, Paulito Lujar Y baila, Paulito Lujar Y baila, Paulito Lujar Gracias.